¡Definitivamente! ¡Somos el sello de los triunfadores! ¡Producciones! ¡Salca Taruquita! ¡Y aquí está nuestro cantante exclusivo! ¡Juvenal Orgoñez Villalba! ¡Nacido para triunfar! Tu amor perverso nunca me hizo falta Tu amor perverso nunca me hizo falta Hoy de tu cariño y amén olvidando Tú ya no existes en mi corazón Hoy de tu cariño y amén olvidando Tú ya no existes en mi corazón Quieras o no tienes, tendrás que olvidarte Digas lo que digas, tendrás que olvidarte Porque en la vida no volveré a amarte Otro amorcito me hagan olvidar Porque en la vida no volveré a amarte Otro amorcito me hagan olvidar Ten presente Yo ya te he olvidado Amor volumbre Otra Ocupa tu lugar Total Aquí en la vida Vamos, jovenal, vamos Quieras o no tienes, tendrás que olvidarme Quieras o no tienes, tendrás que olvidarme Digas lo que digas, tendrás que olvidarme Porque en la vida no volveré a amarte Otro amorcito me hagan olvidar Porque en la vida no volveré a amarte Otro amorcito me hagan olvidar Ahora le digo a tu mami negrita Ahora le digo a tu papi sandita Cuando me voy al trabajo me agarra Cuando me voy al colegio me ataca Ahora le digo a tu mami sandita Ahora le digo a tu papi negrita Cuando me voy al colegio me ataca Cuando me voy al trabajo me agarra Esto es para ti, cariño mío, ya tú sabes ¡Que siga bailando, que siga gozando! ¡Arriba la mano, la mano, arriba! ¡Arriba, para las provincias tusqueñas! Espinar, Cámaras, Chumbivirgas, Siguanicanchis, Quispicanchis, Acomayo, Baruro, Urubamba, la convención, ¡Y arriba, para el campo! ¡Lleva ya! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Suavecito! ¡Y este es el sabor musical! ¡De los indomables! ¡Del folclor! ¡Amancio Velázquez! ¡David Toledo! ¡Milagro Velázquez! ¡Lucero Velázquez! ¡Vamos!